Lo Nuestro Terminó Y me dejó una pena, una pena de amor Que nunca olvido Triste recordaré aquellos días Cuando tú me decías que me amabas Y me querías Fue un buen amor Que atormentó toda mi vida Yo que creía Que nuestro amor no acabaría Aún confiaba En ese amor que me brindabas Ay, ay, ay Corazón Lo Nuestro Terminó Y me dejó una pena Una pena de amor Que nunca olvido Triste recordaré Aquellos días Cuando tú me decías que me amabas Y me querías Ay, qué tristeza Solo me queda Solo me queda recordar Esos momentos tan bonitos que pasabas Aún confiaba en ese amor que me brindabas Adiós Adiós podré decir Aunque me duela Recordarte Así es Aunque me equivocалось Adiós Adiós Zuma